¡Mucha atención! Primicia reencauchada, ANPI, ante la difusión de este video de supuesta autoría de las FARC. Este Dante Chucky Santo se vio en la necesidad de pedirle a Fidel Castro que lo ayude con las FARC. El gobierno acaba de lanzar su respuesta, también reggaetonera, para seguir ambientando el proceso de paz. ¡Perrea, Juanma, perrea! Llegamos a la mesa de diálogos sin rencores ni arrogancias. Vamos a recibir en la mesa de diálogos con honores y elegancia. ¡Ahí me voy para la Habana, esta vez para conversar! ¡A pasear una semana con el circo de las FARC! El pedante Chucky Santo se vio en la necesidad de hablar con los que odié tanto que hoy los quiere por piedad. ¡Uy! ¡Ahí me voy para la Habana, esta vez para conversar! ¡Ojalá no sea una farsa y la vuelvan a caguar! Y así, a ritmo de reggaeton, nos vamos con nuestros titulares. En esta emisión, todas las reacciones al video de las FARC cantando rap. No me parece que sean las FARC, ahí mencionan algo de Chucky. Por eso creo que la canción es de Chucky Town. ¡El presidente Juanma desempolva a un ex vicepresidente para encargarlo del acercamiento con las FARC! ¡Ay! ¡Pero cómo está de acabado! ¡Parece de la calle! ¡Pero de la calle del cartucho! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esperen esta emisión! ¡Todas las reacciones al partido Colombia-Uruguay! ¿Ya pasó el partido? ¡Ah! Me lo perdí por andar tuiteando contra mis enemigos Es que como me faltó tiempo para Black Hawk, entonces tocó el Blackberry Y no se pierda la selección de la televidente número uno de Colombia ¿Qué tal? No falta sino que diga que también toca pedirle permiso para traer a Madonna y a Lady Gaga Y vamos a cantar ¡Sí señor! ¡Un merengue hip hop! ¡Con los personajes que dan de cana! Noticiero NPI con Severo Copete Seguimos con la noticia de la semana Los diálogos de paz que ya cuentan con una cabeza visible por parte del gobierno NPI pudo establecer que el presidente Juanma buscó a su vocero principal en nuestras bodegas Y reencauchó al siguiente personaje que estaba archivado hace ocho mil días Argelino, venga, acompáñame a buscar aquí en la bodega de los reencauchados un personaje que podamos reencauchar para la mesa de diálogos con la FARC ¡Con gusto, presidente! ¡Pantier es tarde! ¡Pero tenga cuidado porque muchos de estos muñecos también estuvieron en el Caguán y acabaron chamuscados! ¡Miren! ¡Para la muestra un botón! ¡Uy no! ¡Fuchi, fuchi, fuchi! ¡Guarda eso! ¡Esconda a esa ave de malagüero! ¿Ah, sí? ¿Ave de malagüero? Y entonces, ¿por qué está nombrando de negociadores a varios de los que estuvieron conmigo en el Caguán, copietas? Pues porque tienen experiencia en despejes y yo los quiero para que me despejen el camino hacia la paz Bueno, a ver, sigamos, Argelino, por acá ¡Mire, presidente! ¡Esta puede ser una buena negoteodora! Puede ser, Argelino, pero es que a ella la mandó aquí al San Alejo el Procuragodo ¿No ve que no tiene investidura? ¡Ah, sí, jefecito! Pero ¿quién quita que los de la FARC la nombren negociadora a nombre de ellos? Oiga, ¿y ese ruido? Debe ser alguien que está dando golpes o que tiene ganas de dar uno ¡Ah, el ruido viene de aquí! ¡Vamoso! ¡Auxiliador! ¡Melifluo! ¿Cómo se le ocurre dialogar con esos terroristas? ¡Falsete! ¡Sea varón! ¡Ay, no, 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 Argelino! Mejor cierre esa caja de Pandora ¡Dios! ¡Ustedes no tienen seriedad para estas cosas! ¡Uy, mire, Argelino! ¡Encontré al precicito para la mesa de negociación! ¡Una persona del común! ¡Del pueblo! ¡De la calle! ¡Ay! Pues ojalá que en este proceso a él no lo vayan a tratar como a yo Porque entonces no sería de la calle, sino de la... ¡Cállese! No sabe cuánto le agradezco, presidente Porque a mí me tenían engavetado desde el proceso ocho mil ¡Nos vamos a un corte tan breve! Que no se cuenta en años, ni en meses, ni en minutos Sino en segundos Y ya regresamos con más ANPI Regresamos aquí a ANPI Con la segunda parte del videoclip de Daddy Juanmi Y su grupo en respuesta al presunto reggaetón de las FARC Sobre el comienzo de los diálogos de paz ¡Con mucho flow! Me llamaron terrorista y me acusaron de narco Me metieron en la lista y a Simón extraditaron Aquí no habrá contratiempo, solo consideración Porque a mí me faltó tiempo para planear una invasión Acudieron fue por miles a las salvas colombianas Lanzaron hasta misiles contra mano el mar Urán No va a haber dificultades Porque cósmico en campaña Tendrán más comodidades que las que les dio patraña ¡Uy! ¡Ay! Me voy para La Habana Supieran con qué emoción Conmigo le sobró bala Y con nosotros perdón ¡Oye! ¡Nos fuimos! Váyanse con ellos y ojalá no vuelvan Babosos, vendidos, torcidos, retrecheros, fariseos ¡Eh! ¡Shh! ¡Hasta patrañistas serán! Precisamente a esta hora Establecemos contacto con nuestra gran cantante Chequera Quien nos va a dar su opinión sobre el video de las FARC Con el que abrimos esta emisión Chequera, la escuchamos Este... bueno, la verdad yo creo que estos chicos Tienen un talento escondido Pero bien, bien escondido Y bueno, pues... Eh... cuentan con un oído ¡Desplosivista! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Pero no, de verdad Te digo que a mí me gustaría contratarlos de una, tío ¡Joder! ¿Como músicos? No, tío Quisiera contratarlos para que me ayuden en las taquillas de mis conciertos Porque ellos deben ser expertos en eso del boleteo Muchas gracias a la barranquillera Chequera Por compartir con nosotros su opinión Y otra que no se queda callada Con respecto a todo lo que está sucediendo Es Ignora La de la televisora Uy, como que va a hablar el excelentísimo presidente Anunciando diálogos de paz ¡Ay! ¿Y eso? ¿A qué hora nos devolvimos 10 años a Mercedes? A ver, a ver, a ver Y si vamos en el volumen pa' oír que dice santo sobre la paz ¡La pastranización del conflicto! Este acuerdo es diferente Porque no tiene despejes ¿Como que no tienen despejes? Si el doctor de la calle ya tiene bien despejada la molleja a su Mercedes Es diferente porque las conversaciones no tendrán un tiempo ilimitado Se medirán en meses No en años Pero claro, su Mercedes Eso seguramente van a durar mínimo 24 meses Hasta su próxima relación La primera fase La fase exploratoria Definió una agenda cerrada Uy, mucho ojo, presidente No se la vaya a dejar ver a la compinche del loco Barrera Porque ella sí se traga las agendas Tampoco nos dejaremos amedrentar por los extremistas y los sabotadores de cualquier sector que suelen aparecer en estos momentos ¿De quién estará hablando, ah? Blanco es y gallinita Doña Rambo lo pone Se terminaría formalmente el conflicto Pero el conflicto con las FARC Porque el conflicto de su persona con Furibe va pa' largo, su Mercedes Digo, eso es una bofetada, la democracia Hablando del rey de Roma Y el que se asoma Porque todo criminal en el futuro Empezando por las bandas criminales de ahora Requerirían igual tratamiento Y luego las bandas criminales de ahora no vienen siendo los paras con los que él negoció ayer, su Mercedes Ay, a ver, busquemos más opiniones, a ver En este momento tenemos tres zonas de distensiones Usted me preguntará cuáles Una que se llama Venezuela, donde está la FARC Otra que va a ser Cuba, donde se van a concentrar los diálogos Y otra que va a ser Oslo ¿Y en cuál de estas zonas de distensión se irá a presentar esta vez Marbelo? ¿Y cómo? No pensamos en levantarnos de la mesa Sin haber hecho realidad esas banderas No, pero si gusta levantarse Bien pueden hacerlo, porque nadie los va a encadenar Como hacen ustedes con los secuestrados Por nuestra parte, llegamos a la mesa de diálogos Sin rencores ni arrogancias Ay, no, pues, muchas gracias, tan amables los caballeros, hola ¿Qué talito estos? Hemos jurado vencer Y venceremos Uy, sí, claro Se les nota, Léguer, la falta de arrogancia Al momento de presentar el video En el que el comandante de las FARC Alias Timoshenko Revelaría su posición La transmisión falló en el sonido Uy, hola ¿Y esa imagen que salió ahí ¿Y no era la del rostro de Bolívar Que presentó Bro Chávez? Ah, claro, claro Seguro fue que él les prestó el casete a sus amiguis Retomando el tema del video reggaetonero del azar Con el que arrancamos esta emisión Le damos la palabra a otro gran músico colombiano Bacanes, ¿usted vio el video? Sí, esas parce Yo me pillé el visaje de esos manes Y me parecieron tan charros Que me los voy a palabrear para mi próximo desconectado ¿Por sus cualidades musicales? No, que va, parce Mi pensado es que ellos deben tener una amplia experiencia en desconectados Porque viven tumbando torres eléctricas, papá Muchas gracias, abacanes Y buen viento y buena mar Como dijo el presidente al final de su primera locución Sobre el naciente proceso de paz Así recordó sus tiempos de cadete Que estuvo a punto de revivir esta semana A raíz del desplazamiento de barcos nicaragüenses En la zona limítrofe del Meridiano 82 Con ustedes, las aventuras de Juan M. el Marino Las aventuras de Juan M. el Marino Hoy presentamos Alerta en el Meridiano 82 Érase un gran marinero de barquitos de papel Construidos con los pliegos del periódico de él Yo de joven fui cadete Y ahora soy el capitán De este barco que se mece en medio de un huracán ¡Ay, ay, ay! Estando en plena tormenta con Furive y con las FARC Les surgió una nueva afrenta en los confines del mar ¡Ese obedece, mi almirante! Porque los de Nicaragua se quieren llevar por delante al tribunal de la AICA No temáis, noble argelino Ya mismo voy a enfrentarles Porque, papá y el Marino, a mí me quedan pañales Y así empezó la pelea y la batalla feroz De Juan Mayeltal Ortega por la línea 82 No me corra el Meridiano Mire que yo soy parcero Del chamo bolivariano Que es también su consejero ¿Qué pasará en esta puja limítrofe entre vecinos? Véalo en otra aventura del gran Juan M. el Marino Porque Juan M. el Marino soy ¡Ja, ja, ja! ¡Tutú! Y ahora tenemos una última reacción Al video reggaetonero de las FARC Que les mostramos al inicio de esta emisión Profesor Locus ¿Qué opina de esta obra maestra? Eh, sí, a ver Es decir, ustedes recordarán que yo fui el pionero del género hip hop en Colombia ¿Sí? A ver, cuando rapeaba cosas como No pises la cebra, usa el cinturón O te mando mis mimos pa' que aprendas la lección ¿Sí? A ver O más recientemente ese famoso coro que dice Yo vine porque quise A mí no me pagaron Yo vine porque... Sí, J.K. Oh, oh, oh Para ver el video de estos muchachos diría que Yo vine porque quise A mí ellos me copiaron Yo vine porque quise A mí ellos me copiaron Muchas gracias, Profesor Locus Y pasando a los deportes El viernes pasado se reunieron varios personajes del fútbol nacional A ver el encuentro Colombia-Uruguay Y una cámara de ANP Y estuvo justo ahí No, 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 no Yo no soy capaz de ver estos partidos a palos y coger ¿Quiere, profe? No, Fausto Vos sabés que yo estoy tomando pastillas pa' la rabia Y no les puedo revolver trago Yo habría salido a la cancha con una figura de 4-4-2 No, ese partido es para hacer un 4-5-1 ¿Y entonces por qué no hicieron lo mismo cuando estaban de técnicos? Porque los técnicos somos como los expresidentes Sabemos más cuando ya estamos por fuera Uy, uy, ese man está más peligroso Que murió de Condo Blasberry Pero háblense muchacho, pónganse de acuerdo Estos berracos parecen santos y el vicepresidente argelino No me gusta el aspecto ni la vestimenta de ese técnico extranjero No infunde respeto, mucho mejor el Producto Interno Bruto ¡Pégale! ¡Pégale de ahí! ¡Métale la mano! ¡Digo, la pata! Yo es que me acordaría, pues Hay que correr más papillitos, más sacrificio Están más hamburguesados que los negociadores del asfarto ¡Ah! Yo siempre lo he dicho Una lesión Colombia no puede funcionar Sin humildad, sin sencillez y sin mí Otro traguito, eh El mérito de ese gol es mío Esa fugada la ensayé yo cuando fui técnico de la selección Ese cheque hermano es un copietas Pasa faca que ahora sí me emocione mío ¡Ja, ja, ja! ¡Qué, qué tal! Y hablando de balones, pelotas y bolas Hoy nuestro profe Coágulo Le pone los puntos sobre las ues A la expresión venezolana y muy brochavista ¡A la bolas! Los puntos sobre las ues Sabas Nombre palíndromo O sea que se lee igual al derecho y al revés Que puso al revés el derecho llevando a Yidis Medina Cometer cohecho ella sola Estamos en su sección Empobrezca su vocabulario Veamos la siguiente imagen Ahora le dio por llamar jalabola A los trabajadores Jalabola 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 Jalabolas Barbarismo venezolano para referirse a alguien Que por interés y beneficio personal Se alía con el poder En México se le dice chupamedias Y en Colombia, presidente del Senado Buenas noches Y cerrando esta emisión especial Dedicada al proceso de paz Aquí está el alto comisionado de las chivas Jameek Y su 1, 2, 3 Buenas noches Mis emas 1 Por primera vez En sus 40 años de historia La sección de los Cuentachistes De sábados felices Se grabó En otro país Más exactamente En Cuba Esa semana Veamos El chiste Que terminó En segundo lugar Quiero decir que Las Far Siempre ha estado Pendiente Y siempre ha estado Difundiendo Y hemos difundido siempre Que nosotros queremos Es la paz No No hay derecho Óyeme Si escucharon No Hagan así Hagan así No hay derecho Dos Y aquí está El chascarrillo Que ocupó El primer puesto En esta edición especial De Sábados felices Desde la Habana El secuestro No hay por parte Ya no hay ningún Retenido por parte Nuestra Oye Oye Esa se la sacó El estadio Ese es el cuentazo Del año Tres Y el siguiente cuentachistes Fue catalogado Como fuera De concurso O acusan De narcoguerrilla Y siempre hemos dicho No tenemos nada Que ver con el narcotráfico No 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 Esta sí Ya no hay más Nada que hacer Y en las próximas semanas Más cuentachistes Hoy desde Cuba Y mañana desde Noruega Y mi ñapa Cerramos esta emisión Tan caribeña De hoy Con un sabroso Salpicón De merengue y rap En eso que dice así No para Sigue, sigue No para Sigue, sigue A rumbear Y llévala al rincón Y acurruñala Salpicón llegó Y vamos a cantar Un merengue Hip hop Con los personajes Que dan de que hablar Por curagodo Queremos saber Y el elegido Que piensas él Alargaré El minuto de Dios Y así será El minuto de dos Uribe diga Si atestigua Si un tollo En su contra Le da patina ¿Quién es santo yo? ¿Cuál es el rollo? A mí me van sacando De ese embrollo Como dice un gilcote Hace días No pensé que tú sabías Pequina, chequera Del rap de las barras Es una papallera A la hora de tocar Si fuera cosa mía En vez de dialogar Los extraditaría Pa' que puedan cantar Oh Entrenador Con los tres puntos Hemos dejado De ser del mundo No celebremos Que allá en Santiago Puede sabernos Amargo el trago No sabes cuente Al insurgente Porque quiere ayudar De frente Si el objetivo Queda cumplido Yo quedo vivo Y reelegido Como dice un gilcote Hace días No pensé que tú sabías Donde la calle Como negociador Esperamos que no falle Y lo que es lo mejor Los diálogos que haremos De pie negociaría Y así nunca veremos Una silla vacía Mis palabras malas Ya tengo listas Para Juanma Que quiere dialogar Con terroristas Yo veré ¿Qué hago? Pa' fuera Ya estoy muy grandecito Para hablar con el que quiera Esto se calentó ¿Cómo no? Es mejor terminar Sí señor Un merengue hip hop Con los personajes Que dan de que hablar ¿Qué los trae por Saipo? Venimos a registrar El éxito musical del año Yo me voy Para La Habana Pero entonces sean varones Y registren todo Porque ustedes fuera de esta canción También son autores intelectuales Y materiales de secuestros Tomas y extorsiones Para que no tengamos problemas Le advierto que cuando venga A cobrar regalías No aceptaremos retenciones Ay no Qué miedo Póngala como quiera Que como diría Locus Yo no nací el día de los temblores Además aquí los expertos En retenciones son ustedes Es más No cuenta con regalías ¿Que no hay regalías? Tocó dejar la banda musical Y seguí con la banda delincuencial De la música No se puede vivir camaradas Estos salieron más vivos Que nosotros Vámonos Vámonos Arre Caminen Cojan los instrumentos Y nos vamos ¡Hey!